Merecumpe Merecumpe, se lo traigo a usted Oye mi bien yo que traigo Yo traigo Merecumpe Y se lo traigo sabroso Pa que vacile como es Merecumpe 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 se lo traigo a usted Merecumpe Merecumpe Te digo que es lo que traigo Es Merecumpe Y se lo canto sabroso Pa que vacile como es Merecumbe, 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 se lo traigo a usted Merecumbe, 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 se lo traigo a usted ¡Agua! Merecumbe, 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 rompe los cueros Merecumbe, 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 Merecumbe Merecumpe, merecumpe, mire que sabroso, oiga como huele usted, merecumpe, mi chico merecumpe Merecumpe, mere, merecumpe, mere, mere, merecumpe, báilalo a la punta del pie, merecumpe, no se me vaya a perder, merecumpe, los lavarones los setenta, merecumpe, y te lo traigo aquí con mi tres, merecumpe, y yo vengo cantando con mucha clase Merecumpe Baila usted, baila usted, merecumpe, merecumpe, baila usted, ritmo de moda, merecumpe, y a cualquiera se le acomoda, merecumpe, ya no baila Teresa, merecumpe, y no vacila José, merecumpe, busca tu pareja, merecumpe, Pa' que baile como es, baila usted, se dice, merecumpe, baila usted, merecumpe Mucha calle